Bello Buis, hoy estoy muy contento de compartir lo que tenemos sobre SpaceAd y Aintokens, las acciones de nuestra empresa que estamos creando junto con usted. En primer lugar, estoy muy agradecido a aquellos de nosotros que empezaron a tomar su vida en sus propias manos, que empezaron a creer que podemos hacer cualquier cosa y no tener miedo de algunas estafas o algunos problemas y simplemente crear nuestro propio futuro rico. Esto es lo que estamos haciendo. Hoy hablaremos mucho sobre el coste del token AIM y os mostraré qué es exactamente lo que ocurre. Aquellos socios que ya sean propietarios de fichas AIM entenderán cuándo, por qué y cuánto beneficio pueden obtener. Y los que todavía no compraron el token AIM podrán comprarlo hoy, el último día cuando esté al precio más bajo o mañana, pasado mañana, porque de todos modos está creciendo. Estoy muy contento de que estemos haciendo todas estas cosas y tengo mi agenda con todas nuestras ideas, no quiero olvidar nada. Así que, en primer lugar, lo que estamos haciendo, lo hacemos contigo. Estamos construyendo nuestro propio negocio de publicidad espacial y lo estamos haciendo basándonos en el modelo de negocio que se llama crowdfunding. Crowdfunding significa que un montón de gente pone sus fondos juntos para organizar su publicidad en el espacio o para organizar cualquier otro acuerdo. Si buscas por internet, podrás encontrar lo que significa crowdfunding y podrás entender el modelo de negocio. Así que estamos creando una empresa oficial. Esta empresa oficial tiene una fundadora, Olga, ya me conoces. Y esta empresa tiene acciones. Cada acción es una ficha AIM. Una acción de la empresa Space Ad equivale a una ficha AIM. Así que cuando ustedes son los propietarios de estas acciones, tienen dos maneras de hacer un beneficio. Una forma es que puedas vender esas acciones más adelante porque serán más caras y tendrás beneficios. Te explicaré exactamente por qué será más caro y te diré lo que hago para esto y lo que tú puedes hacer también para hacer crecer el precio de los tokens AIM. Así que una forma es que usted puede comprar AIM token ahora cuando es barato y venderlo un poco más tarde, después de, digamos, un mes, dos meses, tres meses, como usted quiera, cuando será más caro. Otra forma es que puedes tener las fichas AIM para ti que te reportarán dividendos cada tres meses, cada trimestre. Así que imagina que es como Coca-Cola, como Apple. Cuando Steve Jobs creó Apple, nadie le creyó porque Microsoft era el rey de ese mercado. Y cuando Jobs dijo que haríamos dispositivos especiales, cambiaría el mercado, lo cambiaría todo. Muy, muy poca gente le creyó pero invirtieron. Compraron las acciones de Apple y sabemos que Apple es hoy una de las empresas más ricas del mundo. Así que, por supuesto, los accionistas de Apple están obteniendo muy buenos beneficios en forma de dividendos trimestrales. La misma situación tenemos aquí con Spacesad. Y cuando Olda empezó a hablar de la publicidad espacial, nadie la creyó. Solo unos pocos amigos, tal vez. Pero entonces, algunas personas empezaron a comprender que el espacio ofrece realmente enormes posibilidades a los negocios a nivel mundial y significa que ganaremos mucho con la publicidad. Así que la gente que empezó a creer, empezó a comprar. Enhorabuena a los que ya habéis comprado Fichasign. Seréis los más ricos porque empezasteis primero. Así que otros se unirán y tendrán dividendos también. Pero más adelante, las primeras personas que compraron Fichasign hasta hoy inclusive, estas personas tendrán sus primeros dividendos del 28 de abril de este año. Significa después de casi 27 días del beneficio ya estará hecho. Entonces, ¿cómo saber la cantidad exacta? Les daré algunas cifras porque he trabajado con economistas profesionales y expertos en marketing sobre esta cuestión. Así que hoy ya tenemos dos anunciantes. Ya tenemos dos anunciantes a los que daremos publicidad a partir del lunes. En mis próximos vídeos verán los logotipos de nuestros anunciantes. Les hablaré de ellos. Así que estamos hablando del espacio en general, pero durante la preparación de la publicidad espacial mencionaremos a otras empresas. Estas dos empresas son grandes. Ya sabrás quiénes son y te alegrarás de que sean nuestros anunciantes. Pero será el lunes. Así que estos anunciantes pagan dinero a Spacesad y Spacesad para dinero a sus accionistas. Se trata de un modelo de negocio clásico. No es MLM como se solía ver. Porque muchos socios que tienen experiencia en Marketing AIM, que tienen experiencia en OXI, preguntan cuál será el porcentaje. No serán porcentajes, serán dividendos. Tendrás dividendos y beneficios en función del funcionamiento de la empresa. Si Spacesad funciona bien, tienes un buen beneficio. Si Spacesad funciona de forma excelente, tendrá un beneficio excelente. Y te diré cómo puedes ayudarme, cómo podemos ayudarnos mutuamente, cómo podemos hacer crecer este negocio juntos. Porque para mí es la principal prioridad hacerlo absolutamente transparente, absolutamente claro, para que todo el mundo pueda entender por qué tiene el dinero de él. Así que el 28 de abril de este año, las primeras personas tendrán dividendos. ¿Por qué tengo tanta confianza en ello? Porque ya hemos encontrado dos anunciantes y compartiremos este dinero de los anunciantes. Es muy sencillo. Espero que lo entiendas. Si no es así, pregunte por favor sus dudas. Así que lo que estoy haciendo ahora para hacer crecer Spacesad, para hacer crecer el costo de AIM Token y lo que usted puede hacer también para esto. En primer lugar, empezamos a trabajar con una bolsa que se llama Rupai. Verre Rupai. Algunas personas están contentas, otras no están contentas con este intercambio. Pero chicos, sobre Rupai, haré otro video donde explicaré todo sobre por qué elegir Rupai como nuestro socio principal. El Token AIM también cotizará en otras bolsas, pero necesita tiempo. Así que lo que podía hacer desde el principio. Desde el principio, pude decir a los inversores. Chicos, invertid ahora y tendréis vuestro dinero más adelante, al cabo de unos meses y tendréis la cotización del Token AIM en un montón de bolsas. O podría tener al menos uno empezado rápidamente y entonces los inversores no esperarán mucho. Esperarán tres semanas, un mes, sí. Así que empezar rápido significa darte dinero a ti, a mí, a todos nosotros más rápidamente. Pero en otras bolsas también cotizarán las fichas AIM. Agradezco mucho a los socios que aceptaron este enfoque, que me entendieron que hoy utilizan Rupai, aunque tengamos algunas dificultades. Así que lo que estamos haciendo, en primer lugar, es trabajar con Rupai. Y también estamos trabajando con otras bolsas. Rupai ofrece un sistema MLM de tres niveles. Y ya hemos publicado el porcentaje. Así que si invitas a algunas personas y compran AIM Token en Rupai, o tal vez no solo AIM Token. En Rupai, pueden comprar Bitcoin, Ethereum, un montón de otras monedas cuando hacen algunas transacciones. Usted tiene el ingreso MLM. Así que MLM existe en el negocio de SpaceAd, gracias a nuestro socio Rupai, que lo organizó para nosotros. Así que lo siguiente que estamos haciendo, ahora estamos haciendo el bot para uno de los intercambios en Telegram. Será muy, muy sencillo comprar USDT para vender USDT, comprar Token AIM, vender Token AIM a través de bot en Telegram. Este bot está conectado a Binance, así que para ti será muy fácil usarlo, porque todo el mundo sabe usar Telegram. Pero, por supuesto, necesita tiempo. Lo tercero que estoy haciendo es ponerme en contacto con la autoridad rusa responsable del espacio. Se llama Roscosmos, espacio ruso, cosmos ruso. Así que esta autoridad nos proporcionará un cohete. Durante este año 23, como te he dicho, estamos preparando el lanzamiento de publicidad. Pero para lanzar publicidad, necesitamos un cohete. Necesitamos tener algo, alguien que lleve nuestra publicidad al espacio en órbita. Sí, así que la autoridad rusa responsable del espacio, que se llama Roscosmos, es nuestro socio. Y ahora estamos preparando el acuerdo con ella. Está lleno de burocracia, pero nos las arreglaremos y así lo haremos. Lo siguiente, lo que ya hicimos, creamos nuestra propia red neuronal. Hemos creado nuestra propia solución de inteligencia artificial, capaz de traducir vídeos a 60, 6, 0, idiomas diferentes. ¿Qué significa? Significa que hoy Olga ha grabado su vídeo en inglés. Y este robot, nuestro propio robot, que hemos creado, traducirá a Olga a diferentes idiomas. Y podrás escucharme en español, francés, vendalí, hindi, chino, 60 idiomas. Para ello empezamos a preparar nuestras cuentas en las redes sociales en distintos idiomas. Lo estamos haciendo paso a paso. Chicos, todas mis cartas están abiertas porque quiero hacer este negocio muy, muy claro. Ahora, ya hemos creado 11 cuentas en Instagram. Y, debajo de este vídeo, pondremos el enlace y estarás escuchando a Olga en francés, Olga en español, Olga en otros idiomas, no a Olga en inglés. Y podrás compartirlo con tus socios. Esto es lo principal. Así que ya hemos creado este robot, un robot asombroso que nos está traduciendo. Es muy bueno porque cuando tengamos las entrevistas con científicos, profesionales, físicos, con la gente relacionada con el espacio en diferentes esferas, el robot también traducirá estas entrevistas. Así que retransmitiremos todas las actividades de Space Ad, toda nuestra preparación para el lanzamiento de la publicidad. Lo retransmitiremos en 5, 5 medios sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Clubhouse y Twitter. Ahora, ya trabajamos con profesionales del marketing que nos ayudan a conseguir audiencia. El objetivo es que, hasta finales de año, 30 millones de personas vean las actividades de Space Ad. 30 millones de personas hablan diferentes lenguas en todo el mundo. Así que cuando empecé a analizar cuánto puede costar hablar por AIM, por ejemplo, hoy se puede comprar por 10 dólares. Mañana, puedes comprarlo por 20 dólares. De estos dos precios, ya nos tenemos seguros, pero más adelante, la ficha AIM será más cara. Muchos me preguntáis, por mucho más caro, ¿queréis decir cuánto? ¿Cuánto es mucho? Tuve la idea. Chicos, esperad al 28 de abril. Te espera a que tengamos los próximos dividendos en julio, los tendremos en octubre y los tendremos en enero. Ya verás cómo va esto. Ver, esperar y ver es un enfoque. Pero también estamos utilizando otro enfoque. Cuando pedí a los profesionales del marketing, junto con los economistas, que contaran cuánto crece este año, porque saben qué canales vamos a utilizar, saben que ya tenemos estos activos como nuestra propia solución de inteligencia artificial, y ya tenemos nuestra propia marca. Así que cuando hicieron el recuento, me dijeron que aproximadamente el precio de una ficha AIM en Nochevieja será de 365 dólares. Hoy son 10. Aproximadamente, serán 365 dólares. Es un crecimiento muy bueno. Chicos, no quiero darlo como promesa hoy, pero es una cifra aproximada. Los que quieren tener estos ingresos, están comprando, están entendiendo, están viendo estos vídeos, están viendo el negocio. Y así pueden tener estos ingresos. Los que quieran tener otros ingresos, vale que se vayan. Hay un montón de diferentes empresas y se puede ir. Así que a veces estoy muy agradecido de que nos estemos comunicando, que nosotros, tú, yo, ya nos conocemos. Todavía no personalmente, pero espero que nos conozcamos en esta vida también personalmente. Estoy muy contento de que muchos hayan entendido mi postura de que nos gustaría crear un negocio totalmente nuevo y rentable. Y están preguntando, Olga, ¿cómo ayudarte? ¿Podemos hacer algo por usted o no para estos chicos? Dije, sí, chicos, se puede. Así que lo que puede hacer ahora mismo para hacer crecer nuestro propio negocio y hacer crecer su riqueza. Porque si tienes fichas AIM y las fichas AIM crecen, significa que te estás enriqueciendo. Así que lo que puedes hacer. En primer lugar, suscríbete a nuestros canales. Debajo de este vídeo, pondré el enlace a YouTube. La mayoría de vosotros ya conocéis mi YouTube. Y pondré los enlaces a nuestras cuentas en Instagram que se llenarán de información en distintos idiomas. Es decir, en ya 11 idiomas que hemos implementado cuentas en Instagram. Se grabarán más vídeos, más contenidos, porque durante los últimos días estuve más ocupado con estas cosas. Cómo organizar acuerdos, cómo organizar intercambios, cosas técnicas, mucho. Y no me presenté tanto aquí con vosotros, pero ahora seré más libre por esto y compartiré este contenido. Así que suscríbete a nuestros canales. Es una cosa. Compártelo con tus amigos. Es otra. Porque si entiendes inglés y tus amigos no entienden inglés, pero tienes la cuenta, nuestra cuenta en tu lengua materna, puedes compartirla con tus amigos. Tus amigos te estarán observando. Comentarán, preguntarán, estarán de acuerdo, discutirán. No pasa nada. Chicos, si alguien es escéptico, si alguien no cree, no pasa nada, porque hará preguntas, recibirá respuestas de personas reales, Verá la confirmación real de que estamos creando nuestro propio laboratorio. Y cuando la gente lo vea, por supuesto que este negocio crecerá gracias a la atención de la gente. Ya les dije en mis vídeos que hoy vivimos en una economía de la atención. La atención, hoy en día, es el activo que la gente compra y vende. Por lo tanto, cuanta más gente vea el contenido de SpaceAd, más rico seréis porque sois propietarios de fichas SINE. Cuando los tokens SINE crecen, tu riqueza crece. Así que suscríbete por favor a los canales. Si tienes alguna sugerencia sobre lo que podemos hacer mejor, si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirla en nuestro telegrama, en Instagram, en todas partes, en YouTube. Hagamos negocios juntos. Así que suscríbete, comparte con tus amigos, háblale a la gente de la publicidad espacial y les permitirás ganar a ellos también. Estoy muy, muy emocionado por este negocio, porque no solo nos estamos haciendo más ricos, estamos devolviendo a la gente la esperanza, la confianza, la creencia, la fe de que en Internet hay un negocio fiable. ¿Cómo pueden comprobarlo? Porque todo es totalmente transparente. Todas las preguntas están abiertas. Así la gente recibirá dinero. Así que seguiremos compartiéndolo. Ahora, exactamente ahora, no voy a perder tiempo. Comparto este vídeo aquí en inglés, pero muy pronto se publicará en otros idiomas. Por ahora, estamos listos con 11 idiomas, pero en total serán 60. ¿Por qué 60? Porque en nuestra herramienta de inteligencia artificial hay bibliotecas de Google y Google no permite que nos den más bibliotecas que 60 idiomas. Pero incluso 60 idiomas es una enorme, enorme cantidad de trabajo. Y estoy muy contento de que lo estemos haciendo. Así que por hoy, tenemos gente que ya compró y está comprando tokens de AIMA. Ahora mismo tenemos gente que estará comprando mañana por 20 dólares. También porque entenderán lo global, lo enorme de las cosas que estamos construyendo. Y que el costo del token de AIMA a finales de este año será de 365 mil dólares aproximadamente. Así que comprarlo por 20 también es una muy buena oferta. Pero claro, comprarlo por 10 era mejor. Así que, chicos, felicidades a los que están con nosotros. Estoy muy contenta de que tengamos una comunidad fiable, de que confiemos unos en otros y de que trabajemos tan activamente. Ahora necesitas tener algún enlace de referencia para compartir la información de Spacesad. Puedes compartir cualquier información, cualquier canal sobre Spacesad, sin preocuparte de si este tipo estará o no por debajo de ti. PENRUPAY cuando vengan a comprar fichas AIMA estarán debajo de ti. Pero cuando compartes, no importa con quién, estás aumentando el coste de la ficha AIMA, lo que significa que te estás enriqueciendo a ti mismo, a mí y a todos los demás socios. Así que muchas gracias, chicos, por la atención. Seguimos trabajando muy activamente y ahora os prometo que estaré más a menudo en directo, mostrándoos qué está pasando exactamente y cómo desarrollamos este negocio tan inspirador. Que tengan todos una hermosa velada.